Pecho de Paloma ¿Qué? Pecho de Paloma era fanático de Schwarzenegger Jugaba de seis, Fede, ¿vos te acordás? Sí, sí, parecía que quería ser Schwarzenegger, era un robot Chicos, ¿qué es Pecho de Paloma? Es como una deformidad acá En el pecho que se te pone así en punto Ah Creo que fue En el 87, me parece No, sí, en el 87, el campeonato ¿Al final? Sí, te acordás lo que hizo La para de pecho en el arco Justo al lado del arquero, se la quiere pasar A las manos del arquero, tac, se la clava en el palo Gol ¿Y valió el gol? Valió, un hijo de puta, después nos fuimos llorando Así perdimos Pobre tío, ¿no? En el fútbol no hay comprensión sobre las diferencias ¿Qué decís, Rosy?